¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Como les dije, ya quería regresar poco a poco Pues ya, les subí un video el sábado Y pues aquí estamos después de mi cumpleaños Un día después, ya grabando Porque les dije, ya quería ponerme las pilas De todos modos, les digo, videos cortos Es que, miren, les voy a explicar algo súper rápido Yo me tengo que mover conforme esto va cambiando, ¿ok? Me tengo que acoplar a los cambios Entonces, pues, como ustedes se pueden dar cuenta Pues últimamente se mueven mucho más los videos cortos Entonces tengo que ver la manera de adaptarme Pero bueno, entonces, no va a cambiar mi contenido Porque, pues no, o sea, yo me dedico a las cosas de terror y demás Simplemente quiero ahora hacer Yo creo, a lo mejor, una vez por semana Algún video que sirva también como tipo podcast Aquí, a lo mejor unos 40 minutos Contando historias paranormales que ustedes me envían Que, por cierto, esta semana voy a grabar el primero Entonces, mándenme sus historias paranormales Si no me las han enviado Con los mismos requisitos Si quieren que sea anónimo Especifiquenlo al principio del mail Con los datos si tienen fotos, videos, audios y demás Lo pueden poner Porque, pues, obviamente esto va a ser hablado Pero también va a estar en video Y también voy a seguir subiendo videos de este estilo Pero también mucho contenido Lo voy a estar subiendo como videos cortos A mi página de Facebook A TikTok Algunos a Instagram y demás, ¿ok? Entonces digo, yo me tengo que ir moviendo Pero ustedes no se preocupen Que yo voy a seguir trayendo contenido Me tengo que acoplar simplemente Nada más que me dio como que la loquería, ¿verdad? Porque, pues, ya saben Pero bueno Aquí van a estar apareciendo mis redes Como siempre Entonces, si no me siguen en alguna Aquí me pueden seguir Y si me siguen en Instagram Ahí me pueden encontrar directo en Threads La nueva aplicación de Instagram Este, entonces, bueno Aquí se las dejo Y, ¿qué otra cosa? Bueno, recuerden suscribirse antes de comenzar Para que, pues, cada que yo suba video YouTube te notifiquen Y, pues, les digo Vamos a centrar un poquito En lo que es el podcast Pero vamos a ver cómo lo adaptamos ¿Ok? Este, vamos a ver Qué onda, cómo lo hacemos Pero, pues, muy probablemente Videos mucho más largos Vengan al canal A lo mejor no tantos como antes Pero sí A lo mejor dos de cuarenta Cincuenta minutos Donde ustedes lo puedan dejar Y escucharlo súper bien Entonces, bueno ¿Qué les parece si comenzamos ya Con este video Después de tanto bla, bla, bla Como siempre Pero bueno, un mes sin hablarles Imagínense, tengo mucho que hablar Así que, adelante Ok, fantasmitas Yo no sé Generalmente como que Tengo alguna noción En la cabeza De lo que son la mayoría De las leyendas A lo mejor no me acuerdo muy bien De la historia A lo mejor Se me cruzan los datos Porque, pues, muchas se parecen Generalmente como que Tienen una misma base Y de ahí como que va cambiando De repente Pues sí Ya más específico De acuerdo a la leyenda Pero esta Yo jamás la había escuchado Ni siquiera la había oído Mencionada No había escuchado Como que nadie Hablara de ella Antes Les digo Por alguna razón Probablemente Pues sí Alguien ya habló de ella Pero yo Nunca la había escuchado Y se llama La mala hora Entonces Díganme en los comentarios En este momento Si ustedes ya habían escuchado Sobre esta leyenda Ahora Se le conoce como Varios nombres Por ejemplo El más común El más popular Es la mala hora También la conocen como La hora malvada El maligno La malora La malorga O bueno Uno en inglés Entonces Con ninguno de estos nombres Yo lo había escuchado Pero es una Es una historia interesante Al principio Como que no entendía bien De dónde venía esta leyenda Como que no No le hallaba Y después Descubrí que Esta es una leyenda De Nuevo México Nuevo México Pues está en Estados Unidos Entonces Pues probablemente Venga de allá Y probablemente Yo no la había escuchado Lo curioso es que El nombre está en español Cuando pues Allá hablan inglés Y sus nombres Más comunes Pues son En español Así que pues bueno El caso es que les digo Esta leyenda Se llama La mala hora Entonces ¿Qué es la mala hora? La mala hora Es un espíritu Maligno O sea Es mala Donde sea que te lo cuentes Va a ser malo No todas las leyendas Son malas Esta sí lo es No por nada Tiene el nombre Mala En su nombre Pero bueno Entonces les digo ¿Es un espíritu maligno O un demonio? Según yo son cosas diferentes Pero bueno Así lo describen Que es un espíritu Muy maligno O un demonio maligno Obviamente Y que anda deambulando Por los caminos Rurales Solitarios Que Esto también Suena un poquito Como la leyenda Del Silbón Y de varias otras Entonces les digo Generalmente Como que tienen Una base En común O que se parece bastante Pero bueno Deambula por los caminos Rurales Solitarios Después De la medianoche Ustedes pueden ir caminando Muy normal A las 11.50 Pero a las 12 Ya no Y entonces Aterroriza A quienes viajan Solo Puede ser En coche En autobús Si vas caminando En bicicleta En moto Te va a aterrorizar Ahora Dice aquí Que por lo general Acecha En la oscuridad En una encrucijada Esperando que un viajero Desprevenido Se cruce En su camino Según Muchas personas Dicen que Les da más miedo La mala hora Que el mismo diablo No sé si ustedes han visto La mayoría de videos De terror Así de que Cosa rara Captada en cámaras En cámaras de Seguridad Se puede ver como un bulto Que se mueve Que no sé qué Bueno Según esto Es esta cosa Esta mala hora Porque dice que Primero Aparece como un Bulto Grande Y negro Que se mueve Constantemente Y cambia de forma Pero O sea Cambia de forma Me estoy refiriendo a que A lo mejor como si se hubiera Levantado Luego acostado O cosas así Nada como de que Bueno Ahora tiene forma de humano Después de un perro No, no, no Sino que En forma de bulto Como que cambia De posición De lugar También puede cambiar De tamaño Rápidamente Así no ser más grande Y más pequeño Que es lo que Les acabo de decir Y les digo La mayoría de videos Que yo veo Sobre que Algo raro se capta Y que no alcanzas A notarle figura Humana O cosas así Pues se suponen Que es esta cosa Dicen que parece Un fantasma O Una gran Bola de algodón Negro O sea Puede ser en diferentes Presentaciones Para que ustedes Pues no sepan Que viene Básicamente Cualquiera que tenga La mala suerte De ver a este demonio Corre el riesgo De volverse loco Si no te mueres Si no te mata Pues te vuelves loco Porque Te intenta Hipnotizar Y no solo hipnotizar Sino también Paralizar A cualquiera Que se encuentre Con la mala hora Por la noche Recuerdan La partícula De la suerte De la noche Ahora Como que Ataca de una manera Que tú no te la esperas Te agarra desprevenido Lo puedes ver Como que de lejos Como que Que es eso Que se mueve Y de repente Se va a precipitar Hacia ti Se te va a adentrar Muy rápido Muy fuerte Te agarra desprevenido No tiene ni siquiera Algunos segunditos Para reaccionar Ni nada Te envuelve Y te sofoca Y pues ya Pasaste al otro mundo Y entonces Al día siguiente Quien sea que haya caído En las garras De la mala hora Es encontrado Desvivido Al costado Del camino Ok Al día siguiente Pero también La mala hora Se transforma En una mujer malvada Ya que dicen Que es una personificación Del mal En este Pues así En cuerpo De mujer Cuando se aparece En forma de mujer Dicen que aparece Vestida de negro Con el pelo largo Y descuidado Y como La mayoría de espíritus Se supone que No pisan No andan caminando Por el suelo Sino como que Van flotando Entonces así es como Ella se presenta Se dice que la gente En Nuevo México Dice que rara vez Aparece en forma humana Pero cuando lo hace Se considera un presagio De muerte Si no es para ti Para alguien que tú quieres Ok O sea Si lo ves de lejos En forma de Así como que De mujer De anciana Alguien que tú quieres Alguien que te importa Va a morir Si no es que Pues no muriste tú Y si tú vas con las personas De Nuevo México Y les preguntas Oye a ver Cuéntame qué pasa Con la mala hora Cuéntame la leyenda O alguien se la ha topado O algo Si tú les preguntas algo Los de Nuevo México Van a tratar como que De negar Hablar del tema Y solo te van a decir Como Ay no Es que Es una cosa muy mala O sea ya Hay que hablar de otra cosa No me gusta hablar de eso Y ya Pero no te van a decir nada Nadie quiere hablar Sobre la mala hora Hubo una historia En que Había una mujer Y su marido Pues estaba En un viaje De negocios Entonces decidió Que esa noche Que su esposo No estaba con ella Pues ella Se iba a ir a quedar Con una amiga suya Entonces Por alguna razón Se le hizo tarde El caso es que Ya había pasado De la medianoche Cuando sale De su casa Y se pone Pues en camino Hacia La casa de su amiga A donde se iba a quedar Después de un rato Se topó en este cruce De caminos O esta encrucijada Que le llaman Cuando de repente Así de la nada Aparece Enfrente de su coche O sea De que ya estaba A punto de atropellarla Esta figura Este Oscura Enfrente de su coche Entonces ella Frena de golpe Derrapa el coche Y todo Y Pues no Como que no le pega nada Y ya no ve esta figura Entonces fue así como que Uy que habrá sido A lo mejor un pájaro Ya sabe ¿No? Bueno Volvió O sea Voltaba para arriba Para abajo Y no veía a nada Pero de repente Volta hacia su derecha Y como película de terror Aquí estaba Esa cosa Que casi le da Un infarto Curiosamente En esta ocasión Si estaba Como en forma De anciana Y aparte dicen Que cuando está En esta forma De anciana No es como Agradable a la vista O sea que tiene La cara como retorcida Ojos rojos Y dientes puntiagudos Que están así como Cortos Entonces Cuando ve a la señora Que estaba en la parte Fuera de su coche Pero aquí al lado de ella La malabora Empieza como a rasguñar Y rasguñar Lo que es el vidrio Para tratar como De romperlo Entonces la mujer Se asusta Obviamente La que está en el coche Y pisa en el acelerador Y pues se va Entonces Por unos segundos Voltea a ver Por el retrovisor Y ve que esta cosa Como que creció Y que iba atrás de ella Entonces pues le pisa más Obviamente Al acelerador Y pues como que se aleja Y ella ya se queda así como Oh ok Un suspiro de alivio Me asusté muchísimo Voy temblando y demás Déjale hablar a mi amiga Para que me vaya abriendo Casi casi Porque pues me sacó Un sustote Total Llega con su amiga Le platica todo lo que Lo que le pasó Y su amiga le dice De seguro Fue la mala hora Y todavía le dijo Amiga No te quiero asustar Pero pues se dice Que cuando está así En forma humana Es porque Pues alguien va a morir Entonces obviamente Esta mujer Pues le dio muchísimo Nervio Y pavor Y pues a ver Que pasa Obviamente no pudo dormir Nada esa noche Y al día siguiente Muy temprano Se fue a su casa Porque ese día Su esposo Iba a llegar Cuando va llegando Nota que hay Pues unas patrullas Allá afuera Y cuando se baja Nota que hay unos policías Que la están esperando Y cuando la ven llegar Le dicen Oiga señora Pues es que No le queríamos traer La mala noticia Sí O que se enterara Sí Pero su esposo Ayer Pues pasada De la medianoche Murió En un accidente Entonces pues Justamente pues a esa hora A ella se le había aparecido La mala hora Entonces como les digo Yo jamás había escuchado Esta leyenda Díganme si ustedes Sí En cualquiera de los nombres Que les dije Pero yo les digo Ninguno la había escuchado Pero bueno Espero que les haya gustado Díganme en los comentarios Ustedes qué opinan Los quiero muchísimo Y nos estamos viendo Al siguiente Recuerden checar videos anteriores Y pues de más Les mando muchísimos besos Bye